¡Voy a YouTube! ¡Claro! Aquí Don Isidro y Don Salvador van a salir en la pura televisión Vamos a aventar estas palmitas Ya comenzó el aire mire tan tranquilo que estábamos allá abajo y no había nada de aire No, ni modo es lo que Dios quiera mis guantes que cargo de 2 dólares ya no deja el negocio ya no deja el negocio hay que agarrar una por una porque si no me sacan a balazos voy a ver que me dijo del serrucho porque se me viene se cae se me cae se me queda ahí colgando les digo que son trucos que uno aprende día a día si no 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 Cualquier cosa Más vale Pajaro en mano Que de 100 volando ¿Está bien ahí va? No Me voy a activar por una porque no quieren que haya nada abajo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ve, ve! ¡Groso! ¡Ve, ve! ¡Ve! 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 Están caen hasta abajo en la tierra ¡Fuerzan misiles! Están caen casi No sé si soy el único que no le gusta dar más aire para podar, pero está más fe, se siente más. Se siente tan bien. No 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 se siente tan bien. Nos toca, nos toca. Paso por Nesplier. Y a los niños que me oyen, estudian. Estudian por esto. Andar aquí arriba no es fácil. No se siente tan bien. 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 Ahí está viendo. Está igual que la otra. No se siente tan bien. No se siente tan bien. No quieren mucho. No se siente tan bien. Más oscura semilla. No se siente tan bien. No se siente tan bien. No se siente tan bien. Muchas gracias. No está fácil con el aire Ya se me salió el sudor, terminando aquí no vamos a meter ahí en la alberca 1,2,3,4,5 más Ni modo, hoy sábado aquí nos luego